Hola a todos y bienvenidos a mi modo de vida saludable, un podcast de Sfannis para extranjeros. Mi nombre es Margot Tomé y hoy os voy a hablar de mi iniciación en la gimnasia deportiva. ¡Allá vamos! Hola a todos, hoy solo quería contaros que esta semana, a mis 51 años, empecé por primera vez mis clases de gimnasia artística y salí de clases sin romperme nada. Practicar gimnasia deportiva o gimnasia artística es algo que me hubiese gustado hacer cuando los huesos me respondían mejor. La gimnasia artística es confundida muchas veces con la gimnasia rítmica y no es lo mismo. La gimnasia artística es aquella en la que se hace barra, paralela, suelo y salto para las chicas o anillas, fotro con arcos, barra fija, suelo, salto y paralelos para los chicos. En la gimnasia rítmica por el contrario hacen mazas, pelota, cinta y aros. Dentro de la gimnasia artística los aparatos utilizados por los chicos son muy diferentes a los utilizados por las chicas. Tienen en común salto y suelo, pero por ejemplo las paralelas en los chicos son distintas a las paralelas que utilizan las chicas. Las paralelas que utilizan las chicas son las asimétricas y las que utilizan los chicos son, o sea las asimétricas, una es más larga que la otra y está una delante de la otra. Mientras que la de los chicos son de igual tamaño y una está al lado de la otra y se agarran con una mano en cada una de ellas. Mientras que las chicas en las asimétricas saltan de una a otra. Bueno, pues hablando de mi primera semana en gimnasia artística os diré que fue una clase estupenda. Y voy a apuntarme para empezar a entrenar gimnasia deportiva esta temporada. Ayer fue un gran día y el lunes que empecé también, lo que pasa que fue mucho más suave. Lo importante, como siempre, es movernos. Y mi consejo, lo que os digo siempre, es que busques una actividad que te guste y con la que disfrutes. No veas el deporte como una obligación. Si ves que el momento de entrenar es una tortura para ti, prueba otra cosa. Encuentra tu deporte favorito. Ahora, os voy a contar cómo fue la clase. Hice cosas que hacen los niños habitualmente. Pino, volteretas hacia adelante, hacia atrás, volteretas laterales, saltos. Un montón de fichicarneiros. No puedo decir que hacía años que no los hacía. Porque siempre fue un poco mi estilo el andar de cabra loca dando saltos y volteretas. Y este verano, en la playa de Lase, estuve haciendo pinos y volteretas laterales con mi hija Talaya. Y por cierto, me sentí muy realizada porque me seguían saliendo. Aunque ya me di cuenta de que al lado de las niñas que hacen gimnasia artística no me salió muy bien. Lo bueno de las clases es que nuestro entrenador, Frank, nos va explicando minuciosamente cómo es la técnica y nos advierte de las lesiones que puedes tener si ejecutas mal el ejercicio. Esto va a ser un largo camino, en el que espero disfrutar igual o más que esta primera semana. Algunas cosas que he aprendido. En el fino, la cabeza debe quedar entre los hombros y los hombros a la altura de las orejas. Segundo, para mejorar una voltereta lateral, puedes practicarla cada vez más cerca de una colchoneta, apoyada en la pared. Te ayudará a hacerla cada vez más vertical. Finalmente, intentarás no darte un golpe y entonces tú vas a estirar bien las piernas y ponerte más derecho. Tercero, para las volteretas hacia atrás, hay que poner las manos a la altura de la cabeza para que cuando toquen el suelo, nos impulsemos con ellas y no forcemos el cuello. Cuarto, para cualquier voltereta en el suelo, mete la cabeza hacia el pecho para no forzar, ya que no debes apoyarte con la cabeza nunca en el suelo. Entonces, juntas la barbilla casi con el pecho y empiezas a dar la voltereta. Quinto, los brazos muchas veces han de estar bloqueados, como por ejemplo en el pino. Esto quiere decir que tienen que estar muy estirados para que no se te doblen cuando carguen con todo tu peso. Sexto, he aprendido que en el pino los pies hay que ponerlos en punta y no planos como los ponía yo. Séptimo, para hacer pinos, las muñecas han de estar debajo de los hombros y hay que tener muy presente que la cabeza ha de estar alineada con el cuerpo y no curvar la espalda. Debes mantener el tronco recto y el abdominal bien apretado. Ocho, la palabra que me gusta de la gimnasia artística y que he aprendido esta semana ha sido encarpar. Es una forma de poner la espalda cuando te pones con el todo muy apretado, muy apretado y no curvas la zona lumbar. Nueve, por fin sé lo que es un minitramp. Mis hijos que practican gimnasia artística, los tres, siempre hablan del minitramp, del quitamiedos, del foso y yo no sabía qué era eso. Cuando llega la competición no te van diciendo, ahora los niños se van al minitramp. No, hacen las cosas y tú no sabes cómo se llama cada cosa, pues he saltado en un minitramp. Diez, cuando haces un salto, primero te impulsas sobre una pierna, botas con las dos piernas y saltas y pones las manos arriba. Once, si en el salto quieres girar, basta con que gires un brazo en alto y el otro lo acompaña. Eso es como un remo, tu cuerpo gira automáticamente. Doce, cuando saltes, lleva el cuerpo compacto para mantener el equilibrio y no irte hacia los lados. Trece, he descubierto un ejercicio muy chulo y con el que trabajas el tríceps fácilmente y es ir andando hacia atrás con las manos y los pies. Te pones como mirando hacia arriba y te levantas los pies y te apoyas con las manos y vas andando hacia atrás. Pues ahí trabajas el tríceps un montón. Está muy bien localizado ese ejercicio, me encantó. Bueno, esto es todo lo que os puedo contar hasta ahora. Espero aprender muchas cosas más y os iré diciendo cómo voy mejorando. Puedes seguirme en sfanesparaestranjeros.com barra Margot Tome y puedes contactar conmigo para cualquier consulta sobre dieta, nutrición, vida sana. Me gusta mucho dar consejos para facilitar la vida de las personas tan ocupadas como yo. Espero verte o escucharte en el próximo programa. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Gracias.